Música Lo que estamos viendo acá es un trabajo de posesión con superioridad numérica y transferencia entre la pérdida de la pelota y la recuperación de la pelota una transferencia de ataque-defensa lo que vendría a ser una presión a un espacio vacío, un espacio chico para después pasar a un espacio grande a tener posesión de la pelota Música Música Primero tenemos un 4 versus 2 en un cuadrado más chico y luego pasamos a trabajar esos dos que recuperan pasan a sacar la pelota hacia afuera al cuadrado más grande y se transforma en un 6 versus 4 Música 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 Eso, eso Limpiá Eso, dale, dale verde, dale presioná, presioná presioná movete por detrás que no se levante Música 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 Música